Carta al presidente. Abinader, impuestos sorpresas por Carlos Torreira, octubre 5, 2020. El pueblo en general votó abrumadoramente bajo pandemia por un cambio, no con la intención de detener las obras del PLD, pero por los sobreprecios y toda trama de enredos de riquezas malavidas. Encuentra el PRM una empresa desfalcada. Si metiera presos aceleradamente y sin fundamentos suficientes a los probables culpables, bien, ¿saldrían libres con la misma rapidez? De nada valdría. El gobierno no tiene recursos suficientes, operando quizás a un 40% de la normalidad sin COVID. Les urge colectar de alguna forma. A alguien se le ocurrió crear un impuesto del doble sueldo de todo aquel que supere los 35,000 pesos. Creo sería más prudente invertir un monto de dinero en la procuraduría, con personas capaces, auditores probados, serios sobre todo, y así poder encauzar una justicia digna en procura del desfalco recién cometido y aún caliente en las mentes de los votantes. De otra forma, nos hubiésemos quedado con el PLD y Odebrecht y los desfalcos que lloran por la magnitud. Amigos conocidos me alegaban en una reunión que sostuve. Por lo menos, las autopistas están hechas y de buena calidad. Ese no es el punto, pues se puede hacer de buena calidad a la tercera parte de su coste y todos los involucrados ganando su parte del pastel. Debemos iniciar una reforma sustancial de qué tipo de sistema queremos para nuestro país. ¿Qué hay pejes gordos involucrados entre los más ricos del país? Habría que hacer un sacrificio y sacrificarlos. Si se hiciera, nadie nos puede acusar de comunistas o algo por el estilo. Si esto sucediera en Estados Unidos, se acusaría a los americanos de ser comunistas por enviar a ciertas figuras importantes a la cárcel y recuperación del desfalco. La costumbre ha hecho ley en nuestro país. En manos del PRM está el cambio controlando todas las cámaras. Si no lo hiciera, se repite la historia de un PRD, PRSC, PLD y ahora PRM. No más impuestos a la clase trabajadora ante desfalcos probados y no enjuiciados. No es justo. Cuando nos sorprenda un Chávez, empezaremos a señalar culpables. Será tarde para todos.